Totalmente a la fama, a la fama claro que si, uno de los temas totalmente corregido y aumentado para ustedes ¡Huélale! Este tema directamente desde la Argentina a cargo de la buena voz de la guapa Marcela La gente de Argentina, Publicidades Enigma, Los Ángeles, California y Publicidades JBC Siempre contigo en carrusel, se llama Y Nunca Es Suficiente ¡Ahí va! ¡Sabroso! ¡Como dice el miguelor ingeniero! ¡Eso se llama hasta el otro! ¿Con quién, papá? ¡Vamos a ver los riquis! ¡Nunca! ¡Nunca Es Suficiente! ¡Ya llegó la banda caricera de Toluca Cristo Loco! ¡Todos tus ahijados! ¡Para el famoso Bruja! ¡Saluditos de esta noche en especial! ¡Quieres serte más feliz! ¡El famoso! ¡Para pompones! ¡Llegaron las papas! ¡Mi compadre papas! ¡Vale! Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? ¡Esto es muy normal! Acostumbrado está tanto al amor Esta noche el carrusel se llama Nunca Es Suficiente Yo no me he pasado así Si de casualidad Te ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones Todas las que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Incondicional Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas Hay que hablar la mamá de la quinceañera Primera llamada para el pastel Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Señorita Jessy Si tú te amas Nunca Es Suficiente Para mí Esa noche de alco lejos Que bonita rola Siempre quiero más de ti Se baila y se goza mamá Ya llegó mi compadre José Tello Para los jóvenes Sánchez Para Luis Robles Mi sobrito El man Chaparrito Mi corazón Esa es ruido presente Cómo evitar Que se fractura en mí Acostumbrar al amor Estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca estaré Este tema tan romántico para mí Bernalito El famoso chilango Con su puñado Con su puñado espera Y tú te vas Y tú te vas Enreda Se llama Nunca Es Suficiente Nunca Para mi Para Luqui Luqui Andrés Con su puñado Y su Pequeño Con su puñado Con su puñado Para mi Para Luqui Andrés Con su puñado Con su puñado Con su puñado Con su puñado Para Luqui Andrés Con su puñado Con su puñado Con su puñado Y tú te vas jugando a enamorar Ya llegaron las cámaras que todos lo ven y lo graban Centímetro más centímetro presente Dentro de mis recuerdos por haberme ¿Cómo se llaman las cámaras, ingeniero? Te perderás Dentro de mis recuerdos por haberme Ya se va la rola, mi filmación es Max O Max por menos y tú te vas Nunca es suficiente, qué bonita rola Para toda la gente hermosa que nos está acompañando aquí San Dieguito Coachayotla de Mis Amores Muchas gracias, videoafirmaciones Vamos a hacer la primera llamada para la señora quinceñera Que bueno, pues ya en su vals Posteriormente a la partida de Pastel Primero nos vamos con el vals A ver si ya llegó la maestra de ceremonias Que se reporte Seguridad, seguridad A ver para mi compadre Furrubis92 Y su señor esposa de allá de donde es, Tapatía ¿Cómo se llama? Ceci Y Argentina de Guadalupe Tu que estás en las alturas Cuida a todas las familias rojas Y San Dieguito Coachayotla Siempre contigo Carusel Muchas gracias Vamos a bailar señores Y San Dieguito Y San Dieguito Coachayotla Y San Dieguito Coachayotla Y San Dieguito Coachayotla Bueno, no con eso ya A cargo del señor Conejo Mi compadre Esteban Todo está listo Vamos a bailar señores